7 cosas que deberíamos incluir en la dieta para tener el hígado perfecto El hígado es un órgano importantísimo, que entre otras muchas cosas, se encarga de desintoxicar nuestro cuerpo. Si el hígado se daña y deja de funcionar correctamente, las toxinas que deberían haberse eliminado podrían extenderse por nuestro organismo y causar daños severos. Afortunadamente, asegurar el bienestar de este órgano tan importante es tan sencillo como incluir ciertos alimentos a la dieta. A continuación te mostramos qué debes beber si deseas tener un hígado fuerte y sano. 1 vinagre de sidra de manzana. Si quieres tener tu hígado al 100, toma de forma diaria un vaso de agua tibia y agrégale una cucharadita de vinagre de sidra de manzana orgánico. 2 zumo de naranja roja. Un experimento de 2012 publicado en el World Journal of Gastroenterology afirmaba que el zumo de naranja roja ayuda a proteger el hígado contra la acumulación de grasa. 2 zumo de naranja roja. Además, también reduce el colesterol y los triglicéridos, reduce el aumento de peso y aumenta la sensibilidad a la insulina. 3 té verde. Bebe al menos uno o dos tazas de té verde todos dos días. El té verde contiene catequinas, un antioxidante que ayuda a la desintoxicación y depuración del hígado. 4 zumo de limón. Comienza el día tomando una taza de agua tibia con el zumo de un limón exprimido. El zumo de limón contiene ácido cítrico, el cual estimula la producción de bilis en el hígado, una de las formas por las que el cuerpo excreta las toxinas. 5 zumo de noni. El noni es un fruto de aspecto un tanto alienígeno nativo del sudeste asiático y perteneciente a la familia de las rubiaceas, como el café. La revista Plant Falls and Human Nutrition publicó un estudio en el 2008 que concluía que el zumo de noni ayuda a proteger el hígado contra el daño causado por la exposición a las toxinas. 6 zumo de verduras. Los zumos son una de las maneras más fáciles de obtener las 5 porciones de verduras que debe tener tu dieta diaria. De esta forma podrás disfrutar de todos los minerales esenciales, vitaminas y otros nutrientes que se encuentran en las verduras en su forma original, a excepción de la fibra. El zumo de tomate es una buena fuente de licopeno, un antioxidante que ayuda a reducir el riesgo de cáncer de próstata, ataque cardíaco y otros tipos de cáncer. El apio, la zanahoria, el pepino, la remolacha, el tomate, el pimiento y el jengibre pueden ser también los ingredientes principales de zumos muy beneficiosos. 7 agua. El agua ayuda a eliminar las toxinas a través de la vejiga y los intestinos, evitando así que vuelvan al torrente sanguíneo. Cuida de tu hígado, y tu hígado cuidará de ti. .